Música Ay mi amor, ya llegamos a la playa Ay, pero como vamos a ir, el carro está sucio, está puro barro pues, como vamos a ir así Cierto, no Tenías que hacer lavar pronto, tú también Ay, ya voy a ver si uno mal recuerdo Por aquí dijeron que hay unas lavanderías profesionales, no es que Sí, pero seguro que por acá lavan bien Claro Pero ya vamos a ver, vamos a ver, entonces vamos a buscar No, no, no Todo oxígeno, el pollo, está rico, rico, todo Casicito no pongas el negocio ahí Casicito no pongo Claro Yo estoy poniendo aquí todo Como así, yo estoy poniendo juventud aquí Ay, no pensas algo mal, escucho ya, no sé qué hacer Ay, ahora sí, una media horita descansamos ya No, 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 no Sí, media horita no, media... Ay, 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 ¿quién vimos, jefe, yo o tú? Yo, pues ya sabe Ay, así el jefe descansen, sí, ya también descansen Acuérdate, no vale Pucha, ojalá que venga algún carro ahí Algunos centímetros más tarde Está buscando para lavar el carro, creo ¿Qué pasó indígena? ¿Qué pasa? ¡Vete! ¡Oh, my God! ¡Ya, bien! ¡Vamos, señorita! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muy bien... ...todo, hecha un limpio porque yo no puedo hacer un carro sucio. No, 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 no. ¿Ve que mi novio es medio delicada? Amor ya sabes que tú me tienes que dejar de llevarme en un carro bien limto. No asigues ni nada... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no...! ¡Ven! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Echale nomás! ¡Chau! ¡Aguien va! ¡Venga! Ven, amor, ¿por eso me traen esta lavandería? Que ni siquiera, mejor ya me bañan ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Por eso es que hacen eso! ¡Cobran barato! Mira lo que me acaban de hacer A ti no se han mojado nada Ay, más caro, yo me voy Vuelta a baño a mojarme Mira amor, lo que me hacen a mí Me mojan todo Ahora es un traje de este, la bandería barata Bien, bien Y fácil ¿Qué pasó? Ya vaya nomás, vuelve tranquilo No pasa nada ¿Cómo quieren lavado? Completo ¿Quieren con el interior, con el exterior? ¿Completo? Sí, todo esto que quieras, reluciente Ya, completo Ya, ya, ya Tengo que ir a la junta, ¿no ves? Vamos, vamos, mi amor Ya, 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 ya Vamos, ya, ya, ya Deja tu mamá, te estás picando Ya, listo, listo, listo No, 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 no ¿Qué pasó? Oh my god Ay, lavando a carro Ya, 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 ya está bien Ya, 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 ya está bien Aquí, aquí, falta un poco de agua aquí Ya viene la lluvia, ya voy nomás a la casa, jefe, me voy nomás. No, no, ya me mojo. Ella está a pagar bien, ya lavar nomás. Lavar, 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 ahí, ahí, ahí. Ahí falta, ahí, apura. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Seis horas después. ¡Ay, esos indígenas tienen que lavado en mi carro ya! ¡Seguro, está brillando! ¡Lavar, lavar, lavar! ¡Mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¡El carro! ¿Qué hicieron? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se están haciendo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Se están haciendo! ¡La boda completa, pues! ¡La boda completa! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ya, ya, no, pezimos! ¡Ay, qué? ¡Ay, qué? ¡Ay, qué? ¿Qué pasaría, Pedro? ¡No dejaron la lavadora completa! Creo que han pensado mal que estamos desmantelando. ¡Esta hueva! Es que ahorita roban tanto. ¡No nos vamos! ¡Vamos, disculparnos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué vamos a perder? ¡Nuestra lavandería también! ¡Lavadora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya nada toca perder la disculpa! ¡Ahí están! ¡Jefe, jefa! ¡Ya, ya, vamos! ¡Ya vamos a ayudar! ¿Cómo va a ayudar? ¡Si ustedes estaban robando, pues! ¡No estamos robando la lavada completa! ¡Ya, ya, ya! ¡Vos están dañando todo! ¡No estábamos robando! ¡Ustedes la lavada completa! ¡Pero no estamos haciendo caso nomás! ¡Ya, ayúden! ¡Ya, reglen! ¡Ya, reglen! ¡Ya, reglen! ¡Ya, apuren! ¡Ya, reglen! ¡Ya, reglen! ¡No estamos, como dijo, completo! ¡Y no somos completos, completos! ¡Ay! ¡Nada así, no! ¡Es completo! ¡Es todo! ¡Interior! ¡Interior! ¡Sí, estoy con interior, yo! ¡No sé! ¡Tú! 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 ¡Ya, jefe! ¡Ya, ya, ya! Ya está, ya está! Disculpá, disculpá. Nosotros, somos profesionales, por eso, lo hacemos completo. ¡Ay, carajá! ¡Sí! ¡Yo pensé que estaban robando! ¡Sí! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Claro que estaban, fué! ¡Claro que no había! ¡Porque estaban lavando, por ejemplo! ¡Pero que nos hace pegar en la mía! ¡¿Usted está en la mía? ¡Sí, sí! ¡Súba, suba, suba! ¡Para ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Cuánto es? ¡Veinte nomás! ¡Veinte y seis de los jefes! ¡Claro, veinte de todo eso! ¿Y lo que hacen? ¡Ay, toma eso! ¡Ya! ¡Ay, sí que para las rodas, ya! ¡Ya, bueno! ¡Ya, chupo aquí! ¡Ya, chupo aquí! ¡Ya, chupo aquí! Esto va para todos los pilotos de Nueva York Oye, Mario Ortiz